En este día de compadres acá en Quillacoyo y en el país, una fecha clásica en los carnavales, no podía dejar de brindar su saludo el doctor Vladi Álvarez. Compadre, ¿cómo está? Compadre, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo marcha todo? De tanto tiempo estás llegando a Bolivia. A Quillacoyo especialmente. Después de haber estado en las Europas. Así es, pero no dejamos de lado la página, desde donde sea le metemos fuerte. ¿Qué tal eso? Sí, hemos visto, Víctor Hugo. Realmente eres un difusor de las realidades de tu pueblo, difusor de aquellas dificultades que tenemos los quillacoyenses y los bolivianos. ¿Cómo está la cosa con el coronavirus, doctor, por acá? Es totalmente desastroso, ya que mucha gente deja de usar el barrijo y lamentamos muy de veras que ya se han colapsado nuevamente los hospitales, producto de este descuido y malintencionado muchas veces de algunas personas. Se habla de una tercera, cuarta y hasta quinta oleada del corona. ¿Usted como médico qué tal? ¿Va a ser efectivo eso? Obviamente que sí, porque el virus está mutando en todas sus dimensiones. Yo creo que vamos a estar con unos dos años más con este virus. Hay mucha gente que no sabe qué es mutación, qué se está mutando. A ver, en términos criollos, ¿qué es la mutación? La mutación es cuando una célula se va deformando y se va haciendo otro tipo de célula. O sea, se va procreando. Se va procreando, pero de diferente manera ya. Difícil de agarrarlo. Exactamente. Es como cuando un ladrón roba algo y en la otra esquina le da a otro ladrón otra cosa, ya no se le puede agarrar. Exactamente. Muy bien. ¿La clínica cómo va, doctor? Colapsada, como siempre. La verdad es que no damos abasto a aquella gente que necesita atención médica y que lamentamos muy de veras que los medicamentos lleguen a costar extremadamente caros y que no están optando comprarse en la farmacia. Diez candidatos a la alcaldía de Quillacoyo en un mes, compadre. ¿Cuatro de su preferencia? ¿Cómo dices? ¿Cuatro de su preferencia o que tengan chance de los diez candidatos, según usted? Me gustaría que tenga un chance, un candidato que tenga la mayoría en el consejo, porque últimamente hemos visto un desastre cuando el consejo no está acorde a las decisiones de un gobierno municipal. O sea que ahí empieza el pasanaco en el consejo. Ahí empieza, en el consejo. Nos gustaría a nosotros que sea un candidato que prácticamente nos lleve a un buen término a Quillacoyo, porque ya son más de 15 años que Quillacoyo no está progresando en nada. ¿Para nombrar a uno o dos, más o menos, que usted vea, estamos haciendo un sondeo así? Me parece, por las características de propaganda, pienso que puede ser Héctor Cartagena o tal vez Doña Alicés Veramén. Muy bien. Compadre, feliz día de compadres y hasta la próxima. Igualmente. Hay que ir a aparcar el autito porque la policía municipal también está en gran pano. Saludos del corona, doctor. Saludos. Hasta la próxima. Ya, nos vemos. Chao, chao.